¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver otros dos ejercicios de tipo examen de admisión. Pero primero que todo, ya sabes, o espero que ya lo sepas, que la idea de estos videos es que tú practiques. Por eso, en la descripción del video te voy a dejar el link para que tú puedas descargar esta imagen y resuelvas tú con calma los dos ejercicios. Después de haberlo resuelto, ahí sí te invito a que veas el video para tres propósitos importantes. Bueno, el primero no es tan importante, que es que veas las respuestas. El segundo, que sí es muy importante, es recordar y darte un repaso de los temas que hablemos acá, necesarios. Y tercer propósito importante, es que te voy a dar algunos consejos para resolver este tipo de exámenes. ¿Listos? Pero bueno, ahora sí, empecemos resolviendo el primer ejercicio. ¿Qué dice? Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, algo importante, esta información me sirve para la pregunta 1 y para la pregunta 2. ¿Listos? Aquí dice, en un curso de bachillerato de un colegio masculino, se hizo una encuesta nutricional realizando un censo de edad. Entonces, hicieron un censo, un censo de edad y midiendo el peso de cada uno de los estudiantes del curso. ¿Sí? Entonces, primera recomendación, te invito a que tú subrayes, a que rayes tu examen, porque, por ejemplo, aquí, subrayando, ya sabemos que vamos mirando lo más importante. Bueno, o a veces te van a dar una hoja en blanco, entonces esa hoja en blanco es para que tú vayas escribiendo lo más importante o los números o los datos. Bueno, el peso promedio fue de 52 kilos. O sea, de los estudiantes, el peso promedio fue de 52 kilos cuando el esperado, según sus edades, era 58 kilos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que ir comprendiendo el ejercicio. En este caso, está hablando de unos estudiantes que parece ser que están flaquitos. ¿Sí? O que su promedio está por debajo del peso que se espera. Bueno. En consecuencia, se hizo una campaña para que los estudiantes equilibraran su alimentación y subieran un poco de peso. O sea, hicieron una campaña para que equilibraran la alimentación y para que subieran el peso. Discúlpame si yo te voy repitiendo, pero lo importante, otro consejo. Primero, tenemos que comprender muy bien el planteamiento, porque si no lo comprendemos, es mejor ni siquiera leer las preguntas, porque tampoco las vas a entender. Bueno, entonces, si no entiendes, vuelves a leer para que lo comprendas. Bueno. Para medir la efectividad de la campaña, tres meses después, se hizo un nuevo control cuyos resultados se pueden apreciar en la siguiente gráfica. ¿Listos? Entonces, resumen. En el colegio hay un curso en el que los estudiantes, el promedio es de 52 kilogramos, pero en el colegio se esperaba que pesaran más. Entonces, se hizo un estudio y aquí están los resultados, que estos resultados no fueron de cuando se hizo el estudio, sino de tres meses después. ¿Sí? Ahora sí, leemos las preguntas, pero primero que todo, comprender el gráfico, ¿no? Otra recomendación, siempre que tú veas gráficos estadísticos, mucha gente se centra solamente en las barritas, pero algo importante es leer la información que está alrededor. O sea, aquí dice número de estudiantes, o sea, que si esta barra sube hasta el 6, es porque son seis estudiantes. Y aquí dice peso en kilos, que quiere decir que estos son 45 kilos, o sea, hay seis estudiantes que pesan 45 kilos, obviamente, cada uno. ¿Listos? Ahora sí leemos la pregunta, pero bueno, voy a quitar la segunda pregunta para leer solamente la primera. Dos estudiantes pertenecientes al curso encuestado estuvieron ausentes en la medición posterior. O sea, hay dos estudiantes que para esta medición, que fue la de tres meses después, no estaban a la campaña. Se midió su peso una semana después y la báscula señaló 50 y 58 kilos respectivamente. Al incluir estos datos en el nuevo informe, se concluye que la campaña nutricional resultó menos efectiva o más efectiva o igualmente efectiva o más. Ah, bueno, ya. Algo importante es, menos efectiva o más efectiva, ya que el promedio posterior disminuye o el promedio posterior aumenta. ¿Sí? ¿Qué están hablando aquí? Primero tenemos que mirar cuál es el promedio de estos que fueron a los que se les midió y después mirar qué sucede si incluimos estos dos valores. ¿Listos? Entonces, primero que todo, voy a encontrar, pues porque para saber si la campaña fue efectiva o no, tenemos que encontrar lo que dice aquí. Aquí, el peso promedio, que antes era de 52 kilos. Obviamente, si ahora pesa el promedio es de 50 kilos, es porque la campaña no fue efectiva. ¿Listos? Entonces, vamos a encontrar el promedio acá. Acuérdate cómo se encuentra el promedio de unos datos, que primero que todo se escribe así, ¿no? La X con una linecita arriba en estadística significa promedio. Promedio de los datos, que en este caso los datos, ¿cuáles son? Aquí, estos datos son del peso de los estudiantes. El peso de los estudiantes. El peso son los datos. Entonces, hacemos la suma de los datos, o sea, la suma de los pesos, y siempre se divide entre el número de datos, como te decía, el peso de los estudiantes, o sea, el número de estudiantes. Bueno, entonces, vamos a mirar cuál fue la suma de los pesos. Aquí, miren que los estudiantes de 45 kilogramos fueron 6. Entonces, ¿cuánto pesarían estos 6 estudiantes? 6 por 45, 99 por 3, 27. Estos 6 estudiantes pesaron 270 kilos. Vamos a hacer la suma de los pesos. Primero, 270 kilos de los primeros 6 estudiantes. Más. Y seguimos sumando. 50 kilos, ¿cuántos estudiantes eran? 2. 50 por 2, eso es 100 kilos. Más. Y seguimos sumando. 55 kilos, ¿cuántos estudiantes habían? Bien, 4. O sea, 4 por 55, o sea, 110, 220. Más. 60 kilos eran también 6 estudiantes. 6 por 6, 36, o sea, 360 kilos. Y más. 65 kilos. Aquí hay dos estudiantes. 65 por 2, eso es 130 kilogramos. Aquí ya tenemos la suma de todos los estudiantes, obviamente, exceptuando estos dos. ¿Listos? Y ahora esto lo dividimos entre el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes fueron? Se les tomó las medidas. Estos estudiantes que adquieran 6 y 4, 10, 16 y 4, son 20 estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay? Hay 20. Si nosotros hacemos esta operación, pues vamos a encontrar el promedio de los pesos de los estudiantes. Para eso, pues hacemos la suma. 270, 370, 590, 800, 950, 1050 y 1080. Dividido en 20, que pues obviamente aquí podemos hacer esa división o podemos simplificar. A mí me parece que aquí está fácil porque, por ejemplo, podemos quitar un cero y un cero. Y 108 dividido en 2, eso es 54 kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el promedio del peso de los estudiantes a los que se les tomó el peso al comienzo era 54 kilos. ¿Listos? Ahora, dice aquí, si estos dos muchachos se incluyeron, al incluir estos datos en un nuevo informe, se concluye que la campaña nutricional resultó. Primero que todo, la campaña sí fue efectiva. ¿Por qué? Porque subieron de peso. El promedio era 52 y ahora es 54. Pero entonces, aquí sí resultó efectiva. Entonces, de una vez, aquí voy a descartar unas. Porque miren aquí, dice menos efectiva, más efectiva, igualmente efectiva, más efectiva. Bueno, todas dicen efectiva. Entonces, al incluir estos dos, ¿qué sucede? Pues miren que el promedio era 54 kilos. Si nosotros encontramos el promedio de estos dos nada más, podemos saber si sube el promedio o baja el promedio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Pues porque hallemos el promedio. El promedio entre estos dos era 50 y 58. ¿Cómo hacemos para el promedio? Arriba sumamos los pesos. 50 más 58 es 108. Y dividimos entre el número de estudiantes, que es 2. 108 dividido en 2, eso es 54 kilogramos. Es el mismo promedio. ¿Qué quiere decir? Que si estos dos los incluimos acá, sigue dando el mismo promedio. ¿Por qué? Pues porque era 54 el de los dos y 54 el de todos. Entonces, sigue siendo 54. Si aquí el promedio me hubiera dado mayor, entonces al incluirlos acá, aumentaría el promedio. Si este promedio me hubiera dado menor, entonces estos estudiantes al incluirlos acá, el promedio hubiera disminuido. Entonces, al incluir estos dos estudiantes, el promedio sigue permaneciendo igual. Entonces, ahora sí, leamos las preguntas. ¿Menos efectiva ya que el promedio posterior disminuye? No, señores, el promedio permanece igual. ¿Más efectiva porque el promedio posterior aumenta en 2 kilos? No. Algo importante. Muchos de pronto no hubieran hecho esto de esta forma así rápida. Muchos estudiantes hubieran dicho, no, pues ahora tenemos que aquí sumarle a estos 1,080 los 108 kilos y aquí sumarle las dos personas más. Eso estaría correcto y también vas a ver que te va a dar 54, ¿listos? Sigo leyendo. ¿Igualmente efectiva porque el promedio no afecta? Esta es la respuesta. Más efectiva porque la diferencia entre 58 y el promedio posterior es mayor que la diferencia entre el promedio posterior y 50. Y pues ni siquiera tiene razón ninguna de esas dos opciones, ¿sí? Entonces la respuesta es la opción C. Y vamos con la segunda pregunta que también se basa en esta información, ¿no? Entonces ahora dice aquí, de acuerdo con los datos registrados, debe concluirse que la campaña fue. Entonces, primero que todo, ya vemos que la campaña sí fue efectiva porque subió el peso. Sin embargo, pues voy a leer toda, ¿no? Aquí dice fue efectiva porque tres quintos de los estudiantes del curso superó el promedio inicial de peso. Miremos a ver si sí, tres quintos subieron el promedio inicial de peso, ¿no? Bueno, aquí algo importante es lo siguiente, ¿será que se van a incluir esos dos estudiantes o no? Entonces, en este caso dice aquí, de acuerdo con los datos registrados, cuidado que en este caso solamente debemos tener esta información, ¿sí? No se debe tener la información de la primera pregunta. Bueno, o sea, miren que en la primera pregunta nos decía, llegaron dos estudiantes nuevos. Eso solamente era para esa pregunta. En esta pregunta lo que debemos tener en cuenta es esta información que aquí se supone que no sabíamos que llegaron dos estudiantes. O sea, solamente esta información y cuidado porque mucha gente se equivoca con eso, ¿no? Esta información es la única que se tiene en cuenta. Para esto no se tienen en cuenta las respuestas de la anterior, ¿no? Muchas veces nos sirven esas respuestas para hacer más rápido el ejercicio, pero en este caso no nos sirve porque allí se están incluyendo dos estudiantes más. Bueno, ahora sí. De acuerdo con los datos registrados, debe concluirse que la campaña fue, nosotros ya hallamos el promedio de estos datos y el promedio fue de 54 kilogramos. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar. Efectiva. Efectiva así es. Pero vamos a mirar lo demás. Porque tres quintos de los estudiantes del curso superó el promedio inicial de peso. El promedio inicial, acuérdate que era 52 kilos. Vamos a mirar cuántos superaron esos 52 kilos. Superaron estos que pesaron 55, estos cuatro. Los superaron estos que pesan 60, que son otros seis. Y los superaron estos dos que pesaron 65 kilos. Estos estudiantes, o sea, estos seis, estos cuatro y estos dos, o sea, estos 12 estudiantes superaron el promedio. Miren que aquí dice tres quintos. ¿Cómo hacemos para hallar esa fracción? Estamos hablando tres quintos de los estudiantes superó el promedio. ¿Cómo hacemos para mirar cuál es esa fracción de los que superaron el promedio? Tenemos que hacer una división. Arriba escribimos los estudiantes que superaron el promedio. ¿Cuántos fueron? Diez y dos. Doce. Y en el denominador escribimos el total de esto. Estos eran 12 estudiantes. Y abajo escribimos el total de estudiantes. ¿Cuál fue el total de estudiantes? Eran 20 estudiantes a los que se le habían hecho la encuesta. O sea, eran estos 12 y además estos dos que pesaron 50 y estos seis que pesaron 45, ¿sí? Entonces, en total fueron 20 estudiantes. Entonces, esta es la fracción de estudiantes que superaron ese promedio. Miremos a ver si fue tres quintos. No. Pero acuérdate que una fracción se puede simplificar. O sea, aquí podemos simplificar y sacar mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. No es tres quintos. La volvemos a simplificar. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Me dio tres quintos. ¿Qué quiere decir? Que esta respuesta es verdadera. Pero la idea es que sepas por qué las otras no, ¿sí? Cuidado que no se trata de simplificar a las malas para que me dé este número, ¿no? Simplemente fue que al simplificar me dio, entonces quiere decir que es correcta. Si no me hubiera dado, pues simplemente digo que no es correcta. ¿Listos? Sigo mirando. Inefectiva. Entonces, yo creo que esta ya no es porque dice que la campaña fue inefectiva. Y pues no, la campaña fue efectiva. Pero sin embargo, miremos aquí. Porque el promedio de peso posterior a la campaña fue de 50 kilos. No. Ninguna de las dos es verdad. Ni fue inefectiva, ni el peso, ni el promedio fue de 50. Ya vimos que fue de 54. ¿Listos? Siguiente. Inefectiva. Yo creo que esta tampoco, pero sin embargo la voy a leer. ¿Sí? Inefectiva porque al poner en correspondencia los pesos con las edades, la distribución es desproporcional. Entonces, aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? O mejor dicho, esta afirmación no se puede hacer, pues porque aquí solamente tenemos la información de los pesos. No se saben las edades. Entonces, no podemos decir que al poner en correspondencia los pesos con las... Bueno, eso no se puede decir. ¿Listos? Además, pues aquí decía inefectiva, ya que así que con eso ya la habíamos descartado. Bueno. Y la última efectiva, porque más de la mitad de los estudiantes superó los 58 kilos. Miremos a ver por qué puede que haya dos respuestas verdaderas, ¿no? Ese es otro consejo que te invito a que tú averigües qué tipo de preguntas van a salir en tu examen, porque puede que sea opción múltiple con varias respuestas verdaderas o con una sola respuesta verdadera. Entonces, tenemos que mirar. Bueno, aquí dice que porque más de la mitad de los estudiantes superó los 58 kilos. Miremos a ver cuántos estudiantes superaron los 58 kilos. Los superaron estos que pesaban 60 y estos que pesaron 65. Los superaron 8 estudiantes de 20. Eso no es la mitad y mucho menos más de la mitad. Entonces, la respuesta correcta era la A. Solamente me queda felicitarte. Espero que te guste, que te haya gustado. Bueno, si llegaste hasta aquí, supongo que es así, ¿no? Y si sigues mirando esta parte del video, gracias por el aprecio que me tienes, porque supongo que es por eso. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas aquí, aquí, aquí el curso completo para que veas todos los ejercicios y para que practiquemos y repasemos todo lo que se necesita para ese examen. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle un buen like a este video y no siendo más, bye bye.